El aceite se vierte en el motor a través del orificio de llenado que se encuentra en la tapa de la válvula del motor. Desde la culata, el aceite se drena a través de canales de retorno hacia el bloque del motor y el cárter. La cantidad de aceite vertido se verifica con una varilla. El nivel de aceite no debe superar las marcas inferior y superior. El movimiento del cigüeñal es impulsado por la rueda dentada helicoidal, que a su vez acciona la bomba de aceite y el distribuidor. El aceite es bombeado desde el cárter a través del tubo de admisión hacia la bomba de aceite. La salida de la bomba de aceite se divide en dos canales. Uno va al filtro de aceite, mientras que el otro va a la válvula de reducción de presión de la bomba. Si la presión de aceite en la salida de la bomba supera los 6 kilogramos por centímetro, el pistón de la válvula de cierre se desplaza y parte de la presión se descarga en la entrada de la bomba de aceite, manteniendo así una presión estable independientemente de las revoluciones del motor. En el filtro de aceite, el aceite se filtra a través del elemento filtrante hacia la parte central del filtro. Luego el aceite fluye hacia el sensor de presión y se dirige al bloque del motor. Aquí se encuentra una válvula de seguridad que se abre, cuando el aceite no puede pasar a través del filtro debido a la densidad del aceite en frío o a la obstrucción del elemento filtrante. El canal principal de aceite va al bloque de cilindros, donde se ramifica hacia los cojinetes del cigüeñal. Luego el aceite se presiona en los canales de aceite del cigüeñal y se suministra a los cojinetes de biela, formando una película de aceite entre el casquillo y el muñón del cigüeñal. El exceso de aceite es expulsado de los casquillos debido a la fuerza centrífuga, y las salpicaduras de aceite llegan a las paredes de los cilindros. Cuando el pistón se mueve hacia abajo, el anillo rascador de aceite del pistón elimina el aceite de las paredes de los cilindros, creando cierta presión de aceite entre el cilindro y la pared del pistón. Este aceite bajo presión se libera a través de recortes en las paredes del pistón e ingresa al interior del pistón, donde llega la cabeza del pistón superior, que tiene un agujero para lubricar el pasador del pistón. En la cabeza del pistón, el aceite primero llega a uno de los cojinetes del árbol de levas, formando una película de aceite para el cojinete de deslizamiento. Luego, el aceite se dirige hacia los balancines de los vástagos de escape, lubricación del cojinete central del árbol de levas, y suministro de aceite a los canales internos del árbol de levas para lubricar los excéntricos. Luego, el aceite de los balancines lubrica el último cojinete del árbol de levas, y se dirige hacia los balancines de los vástagos de admisión. Al igual que en el cárter, se forma una neblina de aceite en la tapa de la válvula, que lubrica otras partes que no reciben un suministro directo de aceite. Otro punto de salida del lubricante está cerca de la brida de la estrella del árbol de levas. Aquí, el aceite se lubrica con una placa de remolino del árbol de levas. El exceso de aceite también llega al cigüeñal, se dispersa, y lubrica el sistema de distribución variable, después de lo cual el aceite fluye de regreso al cárter. En el montaje anterior de este motor, se omitió un detalle. El anillo de sellado del platillo de la válvula se coloca en la segunda ranura en el vástago de la válvula. No hay sellos de válvula en este motor de fábrica. Los sombreros de la batería de la válvula limitan la cantidad de aceite que llega a los resortes. El anillo de sellado de goma del bloquea la entrada directa de aceite a través de los pasadores de la válvula. Sin embargo, algunas cantidades de aceite llegan a los pasadores de la válvula. Esta cantidad es suficiente para lubricar el vástago. Los excesos de aceite fluyen sobre la punta cónica de la guía de la válvula. La válvula de la válvula